El gobierno de Estados Unidos presentó una acusación penal contra el presidente venezolano Nicolás Maduro, responsabilizándolo de tráfico internacional de drogas. Así lo confirmó el Departamento de Justicia en una comparecencia del fiscal general William Barr, donde anunció recompensas por información que pueden llevar a la detención y el arresto de Maduro y otros miembros destacados del régimen. Como acusarán, el Departamento de Justicia está anunciando el encauzamiento presentado en el Distrito Sur de Nueva York contra cuatro acusados, incluyendo Nicolás Maduro, así como el actual jefe de la Asamblea Constituyente de Venezuela, exdirector de Inteligencia Militar de Venezuela y exgeneral por su participación en narcoterrorismo. De acuerdo al fiscal, la cocaína provenía de Colombia, transitaba por Venezuela y a través de un puente aéreo por un país centroamericano, donde finalmente llegaba a Estados Unidos. una de las principales áreas de producción de cocaína en Colombia, la FARC, ingresan esta cocaína a Venezuela. Allí reciben resguardo del régimen para sacar a esta cocaína desde el estado Zulia, junto al lago de Maracaibo, hacia Centroamérica. Desde 2016, este puente aéreo se ha quintuplicado en tamaño. Además, el régimen ha permitido a estos narcotraficantes sacar drogas por vía marítima hacia el Caribe. Calculamos que entre 200 y 250 toneladas métricas de cocaína son despachadas desde Venezuela por estas vías. El gobierno ofrece una recompensa de 15 millones de dólares a cambio de información sobre Nicolás Maduro y 10 millones por información que conduzca a la detención de los otros dirigentes chavistas, como Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Constituyente, Michael Moreno, presidente del Tribunal Supremo de Justicia, Vladimir Padrino, ministro de Defensa, Hugo Carvajal, exdirector de Inteligencia Militar, el general retirado, Cliver Alcalá, que reside en Colombia, y Taret El Aysaymi, ministro de Industria y Producción Nacional. Recuerda suscribirte a mi canal de YouTube, periodista en acción Jairo Castigo.